¿Qué hace? Quiero intentarlo otra vez. Lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Se llama transmutación. Sí, eso. Es similar al proceso que materializa nuestro uniforme cuando nos fusionamos. Deberíamos enfocarnos en descubrir qué planea Vándalo. Por favor, solo una vez, ¿sí? ¿Es el vaso de la suerte de Raymond y Kendra? No lo sé, encontré esta chatarra por ahí. Por favor. ¿No cree que convertir cosas en otras cosas podría hacernos útil? Bueno, solamente una vez. Entiendo, solo una vez. ¿Muy bien? Debe concentrarse, Jefferson. ¿Por qué siempre lo dice como si no me concentrara? Haga lo que hizo antes. Esa vez un nazi trataba de matarnos. ¡Esto es un vaso! ¡Por favor! Jamás pensé que diría esto, pero creo que necesitamos un nazi. No brome. Si le digo que se concentre, es porque la transmutación es una función literal de la mente sobre la materia. Esto apesta. Siempre estoy en el asiento del conductor. No se desespere, Jefferson. Fue solo nuestro segundo intento de transmutación y por algo dicen que la tercera es la vencida. ¿Qué? Tercera vez. Tres rituales. Creo que descubrí lo que Vándalo planea. No. No. No me ama. No. Gracias por ver el video.